Hola chicas, bienvenidos a mi canal. Aquí tenemos a Daya Daniela que hoy, a que no sabéis que voy a hacer hoy con vosotras. Dinos, cuéntanos, cuéntanos. Ay, yo quiero saberlo. Voy a maquillaros de Ladybug y Cat Noir y poneros un disfraz. ¿Queréis? ¡Sí! ¡Qué guay! ¿A quién queréis que pinte primero? Ay, a mí, a mí, de Ladybug. Muy bien, vale. Ada, vamos a empezar contigo, ¿vale? A ver, Daniela, ponte aquí atrás mientras voy a maquillar a Ada. Vamos a pintarla con unas pinturas al agua. Le haremos primero en la máscara de Ladybug. Ay. Hacemos el contorno y ahora rellenamos. Es muy fácil. ¡Oh, bueno, pincone. ¡Cine! Ahí tenemos la máscara, hay que dejarla secar para hacer los lunares de color negro. ¿Os gusta? Mientras que dejamos secar a Hada, vamos a pintar a Daniela de Cat Noir. La misma operación, vamos a hacerle la máscara. De gatito, de Cat Noir. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos está quedando muy chuli! ¡Suscríbete al canal! 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 pintar. A Cap Noir y a Ladybug. Son pinturas de agua. Se moja el pincel en agua y podemos pintarlas. ¿Os gustan? ¡Es estupendo! ¡Oh, qué chula estás, Ada! ¡Sí, me encantas! ¡Estoy guapísima! ¡Sí, parezco Ladybug! Pero nos faltan los disfraces. ¿Queréis que os disfrace un poco? A ver qué tengo por aquí. Para ti, Ada, tengo este traje de Ladybug. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Ay, qué chulo! ¡Gracias! ¡Ay, pero te falta el pelo! ¡Ay! A ver si lo podemos arreglar de alguna manera. ¡Ja, ja! ¡Qué graciosa estoy con esta peluca! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracia! Unas coletitas. ¿Te gusta, Ada? ¡Sí! Y para ti, te buscaré un traje negro. ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Ya estamos disfrazadas! ¡De Canag y Ladybug! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Que ya podemos jugar! ¡Onda! ¡Qué chulo! ¡Estáis guapísimas! ¿Eh? ¿Os ha gustado mucho este vídeo? ¡Sí! ¡Me ha encantado! ¡Me lo he pasado estupendamente además! ¡Y yo! ¡Bueno, chicas! ¡Ya podemos despedirnos! ¡Bueno, si a vosotros también os ha gustado este vídeo ¡Dadle a me gusta, compártelo! ¡Y también suscríbete a nuestro canal si quieres ver más vídeos como este! ¡Te esperamos! ¡Y yo y todos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Son Replay!